Es que luego los hombres la tienen bien chiquita y ni sirve para nada O sea, ni a las mujeres ni a los otros cuantos les gusta que los hombres la tengan chiquita Tú porque ya eres marciano y no tienes... O sea, ¿tú crees que a ellas sí les importa el tamaño? Sí, o sea, aunque no sea algo que busquen Como que si lastima más, pues duele más y se siente más, ¿no? Por eso, por eso miren, les voy a decir un método para crecer el pene Hey dudes, ahora les voy a explicar Cómo les crecerá el mión Porque hay charlatanías Pero les diré Dos métodos que Funcionarán Los comprobé La bomba de vacío es el primero Hay de palanca, pero yo compré la de perita de uler Como en 300 la encontrarán Pero primero explícanos cómo se usa Te van a poner lubricante O crema o aceite Porque si no se restiran la piel y les dolerá Y cuiden los huevos tener Fuera del aro de un león lo succiona también Para bombear, le tapan el hoyito Y ahora le dan sed La verán más grande que en la vida Y ese hinchazo Poco a poco Brusca se irá quedando En erección Pero también aguada Y lo que más crece es el grosor Funciona porque cuando ahí tu sangre succiona Cada celular Siente una presión Y cuando a todos tus tejidos vibras Y estructuras Lo tienes tirándose por dentro Aumentan su tamaño Y venas y arterias se te entrenan a aguantar más presión Entre ellos no temas disfunción Con un globo que implas mucho No vuelve a estar igual La chota, la chota, la chota La chota, la chota La chota, la chota Como que sea morata La chota, la chota Hay efectos secundarios Soles un encío como que se les enrojecerá Sus venas se van extantar Pero yo digo que más tosca y más brusca es mejor Funcionará Tienes que ser constante Un día sí y un día no ¿Cuánto tiempo? Como un cortito de hora Y así crecerá ¿Cuánto será? Un centímetro al mes Alguna otra opción Hay otra que funciona Pero se acabó la canción No sé si no suscriptores, les enseño mi antes y después, y él también, él a los 30 mil, adiós. ¡Gracias!